Una población de 6.000 personas se ha dividido en 3 estratos, 1 con 1.000 personas. Vamos a suponer que se han dividido, yo que se, vamos a suponer que hay 1.000 rubios, por poner algo, porque se entienda mejor, 3.500. 1.500, moreno, y que más color de pelo hay, y 1.500 castaña, por poner algo, ¿vale? En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcional, en el que se han elegido al azar 15 personas del tercer estrato. Determina el tamaño de la muestra total obtenida con ese muestreo y su composición. Bueno, antes de hacerlo te voy a explicar lo que muestreo estratificado con afijación proporcional. Si tú vas a hacer una encuesta sobre algo, tú querrás saber la opinión de todo el mundo. Si tú imagínate que quieres saber a quién quiere votar, y te vas a la sede del PP, pues estás fallando, la estás liando parda. Pues te vas a decir que todos van a votar PP, y tú vas a decir, pues todo el mundo vota el PP. Y aquí yo no, tienes que coger gente de todos los tipos, de todos los estratos, sociales, sexo, condición, etc. ¿Vale? Entonces cuando tú tienes una población dividida en distintos estratos, lo que intenta es coger un número de personas proporcional a lo que representan. Si no, la estás liando. Entonces tú imagínate que quisieras hacer una encuesta sobre 6.000 personas, preguntarle a 6.000 personas cuesta mucho dinero. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer una encuesta con 100 personas. ¿Vale? Y nos hacemos una idea de lo que responden esas 100 personas. Entonces, ¿cuántas personas tendríamos que coger para que fuera proporcional al número de gente que hay? Pues de rubios tendría que coger, si hay 1.000 de 6.000 rubios, lo multiplico por 100, y me da las personas rubias que tengo que coger. Tengo que coger 16,6 personas rubias. De moreno, ¿cuántas personas tendrías que coger? 3.500 entre 6.000 por 100. ¿Cómo? Para ver el número de gente que tengo que coger para que sea proporcional. ¿No has hecho el último ejercicio? Sí, tú, no lo has hecho. Vale, busca, busca, lo traduce y luego te vas en tu casa, sí, sí. Terminará lo que empiece. Ya, ya, ya. No sabemos cuándo. Porque lo que quiero es que sea proporcional a la gente que hay. Sí, es lo que estoy haciendo, una regla de 3. Realmente es una regla de 3. Si hay 1.000. De 6.000. De 100 tendrías que coger X. ¿Cómo? Porque quiero coger una muestra de 100 personas. ¿Por qué te lo digo yo? Dime. Porque yo quiero coger una muestra de 100 personas. Ya está. Voy a hacer una encuesta y no voy a hacerle la encuesta a 6.000 personas porque me cuesta muy caro. Entonces cojo 100 y lo reparto rubio, moreno, pelirrojo. Y lo que estoy haciendo es una regla de 3. Porque no, porque tengo que decidir el número de gente que quiero coger para la encuesta. ¿Puedo decir algo de ese mensaje? No. ¿Por favor, no? No, todavía no. ¿Hay alguien en la casa? ¿Está bien decir? ¿Is there anybody in the house? Is there anybody. Es que si va a mirar lo que hace tu profesora te valía más. Otro ejemplo. Venga, hasta luego. ¿Y yo? Oh, te va a comer la niña. Una muestra proporcional es coger. De todos los que hay, una parte que sea proporcional a la gente que es rubia, pelirroja, morena. Digo, rubia, castaño, morena. Yo quiero coger una muestra proporcional. I wasn't hungry. ¿Lo vas a hacer tú o lo hago yo? Pues si no te vas tú y lo hago yo y ya está. ¿Vale? Los exámenes también los hago por ti. Si quieres, ¿eh? No pasa nada. Y tú te tiras y te rascas y ya está. Otro ejemplo. Vamos a ver. Hago una fiesta, ¿vale? Y hay mil chicos y tres mil chicas. ¿Vale? Y quiero coger una muestra que tenga la misma proporción de chicos y chicas que hay en las fiestas. Una muestra de cuántas personas vamos a coger. Dime tú un número. Que tú quieras. ¿Cien personas? Diez. ¿Vale? El jueves viene... ¿Tú comes el jueves y el viernes? Sí. Es que estudias cómo comes. A lo mejor sí, pero no. Diez personas. Si cojo cinco chicos y cinco chicas, ¿es proporcional? No. ¿Cómo sé la gente que tengo que coger para que sea proporcional? Pues veo la proporción de chicos que hay, que es mil. De cuatro mil. Y lo multiplico por diez. Y cojo la proporción de chicas que hay. Y lo multiplico por diez. Y tengo que coger dos chicos y medio y siete chicas y medio. No sé dónde voy a sacar la mitad, pero bueno. Tú ves que esa... Esa repartosí es proporcional. Porque de cada cuatro personas, uno es un chico y tres son chicas. Vamos a ver. Si calculo esto, me daría tres mil quinientos. ¿Estos qué son? Los morenos. Cincuenta y ocho coma treinta y tres. Y los castaños. Veinticinco. Entonces, en este ejercicio te dan... No te dan el total de personas de la muestra, sino que te dan... En este caso, los castaños que cogen. ¿Cómo calcula el número total de personas que tiene la muestra? ¿Qué? Venga. ¿Qué pongo? No, no, mira lo que le ha puesto la profe. Piénsalo. Esa es. Que son sesenta. ¿Vale? Es que lo he hecho al derecho. Lo que normalmente te piden es hacerlo así. Calcular el número de personas. En este te dan el número de personas y tienen que calcular el tamaño de la muestra. Perdona. Es que esto lo hace un niño de primaria. Repartí, le das boli y te lo hace. Entonces, el ejercicio al derecho sería este. Tengo una población de seis mil personas, donde hay mil rubios, tres mil quinientos morenos y mil quinientos castaños. Coge una muestra con la fijación proporcional de tamaño sesenta. Entonces tú te coges y decimos, ¿cuánto tendría que coger? Pues si hay mil rubios de seis mil personas, si la muestra total tiene sesenta, tengo que coger diez. Diez rubios. Si hay tres mil quinientos morenos de seis mil personas, si la muestra es de sesenta, tengo que coger treinta y cinco morenos y castaño sería mil quinientos de seis mil por sesenta. Que es el tamaño de la muestra, me da quince. Entonces tendría que coger quince rubios, treinta y cinco morenos y quince castaños. Para que esta muestra fuera representativa de esta población. No podría coger diez rubios, diez morenos y diez castaños, porque entonces no es verdad. No tienen la misma proporción. Y si esto te parece difícil, yo me voy.